Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. La historia de amor entre los actores favoritos de Turquía, Demet Özdemir y Khan Yaman, volvió al mundo de la prensa rosa con una nueva sorpresa. Al parecer, Demet Özdemir llamó a Khan Yaman y le dijo, esta es mi última oferta para ti. Este acontecimiento, te recordó los amores pasados del dúo, fue recibido con gran expectación por los fans y los medios de comunicación. Demet Özdemir habría llamado a Khan Yaman y le habría dicho, esta es mi última oferta para ti. Los detalles de la llamada aún no están claros, pero se rumoría que este mensaje podría ser el presagio de una nueva era en la vida privada del dúo. Demet Özdemir y Khan Yaman coincidieron en el pasado en un proyecto de serie y durante el mismo se inició entre ellos una relación romántica. Sin embargo, en el futuro, ambos se separaron y participaron en proyectos diferentes. Demet Özdemir llamó a Khan Yaman y le hizo una última oferta, demostrando que el vínculo especial y la historia emocional entre ambos sigue vigente. Este paso despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Como responderá Khan Yaman a la declaración de Demet Özdemir, esta es mi última oferta para ti, y es motivo de gran curiosidad. Esta inesperada evolución entre el dúo es seguida de cerca por los medios de comunicación y los aficionados. La oferta de Demet Özdemir sustitó duda sobre si se trataba de una vuelta al pasado amoroso del dúo o de un nuevo comienzo. Con el tiempo se sabrá si Özdemir logra convencer a Khan Yaman con esta llamada. La ambiciosa oferta de Demet Özdemir a Khan Yaman causó un gran eco en el mundo de las revistas. El interés por la pasada historia de amor del dúo ha aumentado aún más con este nuevo acontecimiento. Esta oferta de Demet Özdemir a Khan Yaman provocó especulaciones sobre el futuro del dúo. El mundo de las revistas sigue de cerca esta evolución de la relación del dúo y espera con impaciencia el acercamiento sentimental de Demet Özdemir y Khan Yaman y cómo continuarán su relación. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Manténgase en sintonía para el acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.